Uno llega y otro va, uno quita y otro da La mentira una vez va, dos caminos pa' donde va Me preguntan como estas, tanto tiempo como te vas Uno llega y otro va, uno quita y otro da La mentira una vez va, dos caminos pa' donde va Me preguntan como estas, tanto tiempo como te vas Solo cuando les conviene, me canse de la falsedad El equilibrio es importante, reír también al igual llorar A la vida ponerle mente, remar en contra de la tempesta A veces hablas un ignorante, muchas palabras y no son verdad Que no te afecten ni te molestan, hay que ir pa'lante y no mirar atrás Por eso me enfoco solamente en lo preciso En lo que me suma experiencia y dinero De cualquier manera tendré que romper el siglo Aunque todo lo aprendido no haya sido bueno Los niños delgueros que estén viendo a los mayores Teniendo cosas que son demasiado caras Los niños delgueros no tienen muchas opciones A veces es raro ver a la familia preocupada Por el futuro solo viven el presente Quitan el cheto con sal y con cola Le pegan al niño desde infante Y cuando el niño crece le pega la polola Y el niño ya no es niño porque ahora es un hombre Y la cosa de la casa de su madre se la roba Por causa de los traumas las carencias se esconden En una esquina quemarse en droga Uno llega y otro va, uno quita y otro da La mentira o la verdad, dos caminos pa' donde va Te preguntan como estas, tanto tiempo como te va Solo cuando les conviene, me cansé de la falsera Uno llega y otro va, uno quita y otro da La mentira o la verdad, dos caminos pa' donde va Te preguntan como estas, tanto tiempo como te va Solo cuando les conviene, me cansé de la falsera Uno llega y otro va, uno quita y otro da Toda la mentira o la verdad, dos caminos pa' donde va Te preguntan como estas, tanto tiempo como te va Solo cuando les conviene, me cansé de la falsera